Ella tiene un boleto para ir a casa de sus padres. Ella tiene un boleto para conocer a su nieto. Ellos tienen un boleto para irse de viaje juntos. Todos tienen un boleto para la siguiente ronda. Nos une creer. Nos une el fútbol. Nos une una Coca-Cola. Creer es para todos.